Hola, buenos días, me llamo Paco Alemani, soy enfermero del hospital San Juan Diego de la Jarafe. Actualmente desempeño mi trabajo como subdirector de enfermería del hospital. Nuestro hospital atiende una población de aproximadamente 285.000 habitantes, pertenecientes a 28 municipios de la comarca de la Jarafe, en Sevilla. Me gustaría presentaros las dos líneas de trabajo que está realizando la enfermería del hospital para la educación sanitaria de los pacientes con las tecnologías de la información y la comunicación. La primera de ellas hace referencia a la educación sanitaria que reciben los pacientes ingresados al hospital mediante nuestro canal interno de televisión. Este proyecto comenzó en el año 2007 y se implantó en el año 2011. Para la enfermería del hospital, la educación sanitaria de los pacientes es una de las principales líneas de actuación. La educación de pacientes y o cuidadores comienza desde el primer día de su estancia en el centro, mediante la enseñanza que reciben de las enfermeras y los vídeos de nuestro canal. En este emitimos diferentes vídeos dirigidos a pacientes y o cuidadores, en los que esto refuerza los conocimientos que les proporcionan las enfermeras que los atienden. Así pues, el paciente y o cuidador puede durante 24 horas al día y de forma gratuita visualizar los vídeos educativos que les recomienda su enfermera. Estos vídeos han sido realizados por el área de enfermería del hospital, que se ha implicado en el proyecto de una manera increíble. Los pacientes y o cuidadores tienen disponible en las habitaciones la programación de nuestro canal interno de educación sanitaria y así pueden saber a qué hora se emite el vídeo que les interesa, ya que estos contenidos se repiten durante el día en tres ocasiones. La segunda línea que ofrecemos a nuestros pacientes y sobre todo a los cuidadores es referente a la continuidad de cuidados a la alta. Hemos incorporado en el informe de continuidad de cuidados a la alta un código QR para que los cuidadores y o pacientes que lo deseen puedan acceder de forma rápida a los vídeos que vieron durante su estancia en el hospital. Estos vídeos se encuentran siempre disponibles en nuestro canal de YouTube, que tuvo su nacimiento en el año 2010 y que hasta la fecha ha tenido más de 1.200.000 reproducciones. Un estudio realizado en el año 2014, gracias a los datos que nos ofrece la herramienta YouTube, nos presenta un perfil de usuario de nuestros vídeos que se asemeja mucho al perfil del cuidador en Andalucía, ya que la mayoría de nuestros vídeos son visualizados en nuestro país por mujeres que se encuentran en el grupo de edad comprendido entre los 45 y los 60 años. Estos vídeos igualmente los tenemos enlazados en la página web del hospital en el apartado de recomendaciones.